de la noche y dos minutos televidentes bienvenidos a la campana que bueno saber que hasta hora nos están acompañando luego de haber disfrutado un fin de semana en compañía de su familia de sus amigos de sus seres queridos nuevamente los saludamos recordándoles que hoy es lunes 8 de julio ya estamos finalizando un día más arrancando apenas semana con muchas pero muchas noticias judiciales noticias que tienen que ver con la captura que han reportado las últimas horas las autoridades y que tiene connotación principal por el hecho que lo enmarca y es el caso de dos jóvenes que fueron asesinados y posteriormente decapitados habría sido una banda delincuencial para entregar un mensaje en específico en lo que hoy aseguran las autoridades que en menos de un mes lograron capturar a estos sujetos investigar y capturar a varios integrantes aunque las autoridades indican que falta todavía mucho por resolver de este caso que en minutos estaremos ampliando saludado a mi compañero william loa isa amador y desde luego a todos nuestros televidentes que nos ven en el centro y norte del valle del caucao william pues una feliz noche marcela y por supuesto para todos los televidentes no solamente en el departamento sino a nivel nacional y a nivel internacional la campana cada día enciende más televisores por algo será hoy el secretario de bienestar social del municipio de tulao francisco girono campo en nuestro invitado porque queremos profundizar en esa parte social hay preocupación por parte de la comunidad porque hay tanto niño en la calle porque hay tanto ancianito en la calle acudiendo a la caridad pública desde el la alcaldía del municipio de tula que se ha podido hacer en ese sentido felicitado francisco girono campo feliz noche muchas gracias por acceder a esta invitación en la campana muchas gracias william a marcel al equipo técnico gracias por la invitación y bueno un espacio que no había tenido la oportunidad de estar contento de que tanta ciudadanía porque he seguido el programa y en redes también pues muchísima gente lo sigue pero pachito porque hay tanto niño indigente en tuluá primero porque para ellos y para los adultos tuluá es una excelente plaza la gente entura es muy dadivosa es muy dado a hacer solidario no solamente en temas de dinero sino también en temas de alimentos de ropa de segunda sin saber primero que detrás de los niños está un adulto que comercializa sus productos y generalmente son comercializados por sustancias y cohetivas ya para el consumo de drogas triste el tema porque infortunadamente la ley no permite que las autoridades obliguen a que niños adultos en situación de callo de mendicidad pues de manera forzada vayan a un sitio de albergue o rehabilitación es decir los están explotando a los niños si comprobado en el año 2017 hicimos aproximadamente dos mil y algo de visitas a viviendas a establecimientos detectando trabajo forzado y el 10% salió positivo casos que ya han sido remitidos a las autoridades pertinentes y este año hemos comenzado la visita a cuatro mil establecimientos y hogares para detectar trabajo infantil y el 100% de ellos comprobado hay un adulto detrás bueno y qué lástima saludamos a leonel patiño nos escribió a través de la fanpage canal cns channel plus dice gracias por poder escucharlos desde los ángeles california un saludo muy muy pero muy grande no sólo a leonel sino también en todos nuestros televidentes en las diferentes partes del mundo bueno pachito porque si se presenta esta situación porque si ustedes conocen la problemática se sigue presentando este flagelo tan doloroso que involucra desde luego estos menores nosotros vemos muchísimos casos en calle pero también hay que informar la cantidad de casos que rescatamos podemos decir por ejemplo que han sido rescatados 172 adultos mayores y que ahora están a cargo del municipio que están en situación de calle o en situación de maltrato podemos decir también que mensualmente mensualmente entre 24 26 menores entre niños de la primera infancia de mesecitos a jóvenes de 17 años mensualmente estamos rescatando de las calles de la drogadicción del maltrato de la violación y que para eso la alcaldía tiene un hogar de caso de paso las 24 horas dispuesta para recuperarlos son cifras reales que si mañana visitamos los sitios los pueden palpar y obtener lo que pasa es que Tuluá también por su ubicación estratégica en el centro del valle da no solamente para que atendamos a los habitantes de Tuluá hay casi 11 municipios que dependen de Tuluá esos hogares de paso también están siendo visitados y estamos atendiendo en este caso niños y adultos mayores de otros municipios usted lo ha dicho son hogares de paso y cuando se cumple el tiempo que que sucede con esa población digamos que todo tiene una cariña responsabilidad si el niño con nosotros está ocho días hábiles en el hogar de paso pues inmediatamente el caso pasa a bienestar familiar y pasa el proceso o de adopción o digamos así que la competencia para darle de pronto una oportunidad a sus padres a un familiar para que adopten necesitan el proceso y en el caso de los adultos mayores definitivamente se quedan con nosotros en los centros de protección de adulto mayor el licenciado francisco girono campo sabemos de la tarea tan importante que ustedes vienen realizando precisamente para evitar que esos niños estén en la calle como usted lo menciona los niños que están siendo en este momento explotado pero también sabemos de que hay mucha gente que quiere ayudarle a esos niños cómo puede hacer la comunidad para apoyar esa iniciativa se tiene un centro del gobierno municipal bueno yo digo que lo principal yo creo digamos que serían dos caminos pero el primero sería la denuncia es que si la gente supiera cuando denuncian la cantidad de casos que podemos resolver las situaciones que podemos evitar los maltratos los abandonos inclusive las muertes de seguro que lo harían porque no solamente es la alcaldía aquí está el ejército la fiscalía la personería las comisarías bueno y otras entidades y la segunda bueno que en los sitios que que la alcaldía dispone o que algunas instituciones por por su propia voluntad y solidaridad lo hacen pues que les que les ayuden con insumos no perecederos con insumos de aseo por ejemplo inclusive en los centros de protección visitando los adultos mayores solamente hablando con ellos si usted va a un centro de protección nuestro a cargo del municipio el día domingo no visitan a uno de los abuelitos porque el 100% de ellos ha sido abandonado y que le garantizamos de alegría en sus últimos años de vida reconversemos con ellos bueno frente a la alimentación y a las ayudas que se entregan en estos hogares relacionados con los adultos mayores como estamos se lo pregunto porque en el corregimiento o mejor en la organización san francisco se había presentado una queja puntual de la ciudadanía en donde manifestaban que estos abuelitos estaban abandonados totalmente a su suerte que los alimentos que les entregaban y les suministraban desde la alcaldía municipal eran muy pocos para atender a esta cantidad de abuelitos que decir usted como secretario de desarrollo en los mesos san francisco se presentó una una desinformación a la comunidad y básicamente a líderes comunitarios porque ellos estaban seguros que ese predio era de la comunidad ese predio es del municipio para el servicio de la comunidad y digamos que hubo alguna algún contrapunteo con ellos porque ellos deseaban que ese sitio ya funcionando el centro de protección se convirtiera en un salón comunal un salón de fiestas un salón discúlpeme de velorios y eso tiene una destinación específica que es proteger en este momento a 31 adultos mayores yo invito a la persona que si tiene las pruebas los registros y las evidencias pues hagamos la denuncia porque personalmente dos veces a la semana visitó el sitio a cualquier hora inclusión a nocturnos o fines de semana y hasta ahora no hemos presentado esa esa falencia afortunadamente e inclusive le hemos dado alimentos a adultos mayores de san francisco que reciben viviendas y que pronto pues no tienen la condición su familia de hacerlo lo estamos haciendo pero ese sitio es responsabilidad del municipio aunque tiene un operador financiado con la estampilla del adulto mayor es el sitio que era se había convertido prácticamente en unos en unos cambuches que está totalmente abandonado y que fue rehabilitado y que fue construido de nuevo si la historia es muy bonita porque desde el año 2000 habían tres adultos mayores en 13 cambuches viviendo en situaciones de acumulación de basura recicladores adultos mayores todos y la decisión del alcalde fue construir un centro de protección no solamente para esos 13 que en la actualidad sobreviven 9 sino 31 que son los que tenemos ahora inclusive tenemos grupos para 33 el 100% de esos adultos mayores que hay ahora son en situación de calles rescatados o en situación de abandono inclusive de maltrato porque de ahí mismo de san francisco recuperamos una adulta mayor amarrada de un patio por una hija bueno y situaciones como esas que si uno contara diría eso pasa en tu lugar eso pasa en toda parte lo que pasa es que contarlo y ojalá la gente lo denuncie porque esa situación por ejemplo fue una denuncia y qué le decimos a la comunidad tuluña mire desde el año 2016 desde el año de esta alcaldía hemos creado 17 puntos descentralizados para atender lo social esos 17 puntos pues están los 6 centros integrados de atención poblacional el parque de la primera infancia el hogar de paso para niños de la mujer la casa campesina cinco ancianatos un centro día estamos en proyección de la construcción de la casa del pacífico yo creo que eso garantiza una atención descentralizada descentralizada en lo social pero también una atención digna y cerca a la comunidad tuluña porque inclusive en la zona montañosa estamos haciendo presencia y le ha tocado de alguna manera en esa situación de buscar un bienestar social asumir tareas concretas con la comunidad venezolana si en estos momentos en uno de nuestros hogares de paso tenemos una parejita venezolana no tienen más de 19 años la niña con ocho meses de embarazo situaciones bien críticas y delicadas y antes de ellos hubo otro hogar y otro hogar y otro hogar y claro que hay que acudir a la solidaridad con los hermanos venezolanos es una situación triste pero estamos albergando a quienes de paso tengan alguna situación aguda crítica catastrófica en temas de salud y cuando están acompañados de niños adultos mayores o mueren embarazo bienestar social calcula de cuántos venezolanos hay en este momento en turba no no hay una plataforma nacional que se ha convertido en un censo pero digamos que en las en las alcaldías las entidades que asumen el direccionamiento de la información es la secretaria de gobierno bueno vamos a nuestra primera pausa para comerciales y regresamos para hablar más temas con el secretario de desarrollo social del municipio de tuluá hablamos sobre los habitantes de calle qué pasa porque cada vez esta población crece mucho más en nuestro municipio pausa y volvemos moisés agudelo ayala abogado y especialista en derecho administrativo laboral y civil notarial y registral contactos a través de la línea celular tres diez cinco cero cinco doce setenta y nueve regresamos a la campana gracias a ustedes por estar allí sintonizándonos a través de nuestra fanpage y desde luego a través del canal dos de cnc teluro producciones a nuestros amigos que siempre nos preguntan que cómo hacen para ver los programas en la campana es muy fácil van a youtube eh hacen parte de teluro producciones y allí automáticamente van a poder observar todos nuestros programas y todos los invitados que han pasado a lo largo de estas producciones bueno eh Pachito hablemos sobre los habitantes de calle qué ha pasado qué es lo último que usted nos puede informar relacionada con esta población porque cada vez se observan más habitantes de calle en el municipio de tuluá bueno en año dos mil dieciséis que hicimos el primer censo y recorrido observamos un promedio de mensualmente de ciento ochenta habitantes de calle en nuestro municipio la última cifra roja entre doscientos veinte a doscientos cuarenta eh el ochenta y siete por ciento de acuerdo a ese censo no es de tuluá nosotros lo llamamos que es una comunidad flotante que está pasando llega se va sale llega se va y de dónde viene bueno básicamente tenemos reportes de la solta la somalto la zona del tolima de bogotá básicamente esos sectores e inclusive tuvimos gente del bronx cuando jugó en el tema en bogotá pues que hubo esa desarticulación del bronx aquí cayó mucha gente de esa y ellos son los que manifiestan los que tenemos en los hogares de paso que tú lo hace una excelente plaza bueno pero licenciado francisco de girono campo habían unas versiones según las cuales desde algunos algunas ciudades del eje cafetero los traían traían en camiones hasta el municipio de tula varios de esos indigentes especialmente cuando se estaban aproximando eventos de carácter nacional alguna feria se ha podido comprobar esto o hace parte esto de la chismografía si nosotros tuvimos esa información la verdad que no fue verificada por eso no no pues tenemos la irresponsabilidad de manifestarlo porque no hubo la evidencia como tal y acudimos a la posición a la policía y tampoco la tenía pero si hubo un rumor muy fuerte de que eso pasara pues no solamente en turba sino en otros municipios donde de un sitio a otro lo estaban trasteando y es una responsabilidad bien compleja porque el tema aumenta el tema aumenta y máximo cuando la ley que se expide para un tema como eso es tan flexible sea no dan la oportunidad que las autoridades ni administrativas ni de fuerza pública puedan actuar de manera un poco recia o digamos fuerte pero tajante para que esas personas estén en los sitios que también por ley deben de tener los municipios sino que ese tema se convierte en un tema voluntario y cuando se convierte en un tema voluntario el porcentaje que acude a los centros de protección de rehabilitación o de paso es mínimo bueno y la orden también era no permitir que los habitantes de calle se quedaran durmiendo literalmente en los espacios públicos que ha pasado con esto el pachito cuando sabemos que se tiene que articular este trabajo con la policía nacional bueno la ley si permitió sacar un decreto emitir un decreto en turba donde se prohíbe pernotar a los habitantes de calle en espacios públicos ahí digamos que articuladamente con la policía se requiere que de manera permanente los estén moviendo para que ellos tomen o la decisión de regresar a su lugar de origen o la decisión de utilizar los hogares de paso para dormir yo creo que esa partecita si si de pronto sería bien ejecutada y planeada daría el resultado en a mediano plazo positivo para el tema este tema ya ha pasado de ser un tema incluso para ser manejado desde la secretaría de salud ya ya es considerado como un problema mental si el ministerio de salud lo consideró como una enfermedad mental la responsabilidad ya no es del sector social de la secretaría de desarrollo bienestar social sino de la secretaría de salud en Tuluá ya está cargo de salud el tema sé que continúan en el plan de visitar tratar de sensibilizar a los habitantes que salgan de la calle que vayan a los hogares pero sigue siendo un tema voluntario y así es muy difícil el tema que ocasionó yo cuando doy una limosna a un habitante de la calle ellos al al que menos percibe recursos en el día de las estéticas que tenemos son 26 mil 27 mil pesos diarios el 98 por ciento de eso va al consumo de sustancias psicoactivas o sea usted está aportando a que él consuma y ellos dicen que con un pan de dos mil y una litro pasa en el día y el resto va para para el vicio y entonces que provocamos que eso pase pues que como en los hogares de paso hay una disciplina no consumen no tienen dádivas pero tienen su atención integral pues ellos no se quieren disciplinar y se conoce pachitos y estos habitantes de calle estarían siendo utilizados por bandas delincuenciales en el municipio para comercializar estas drogas hubo también la información son temas ya de policía y de fuerza pública pero si si algunos de ellos manifestaban que era tentados a comercializar sustancias psicoactivas utilizados como recicladores para transportar de un sitio a otro los alucinógenos versiones de ellos que lógicamente uno le deja eso a las autoridades policías señor secretario en lo que resta administración municipal que queda por hacer en la secretaría de desarrollo social bueno nosotros orgullosamente podemos decir que hemos implementado esos 17 sitios de atención en lo social estamos en estos cinco meses que nos faltan tratando de dejar los últimos dos siad en en buen estado y cada ocho días visitó la zona montañosa básicamente puerto frazadas y barragán para dejar dos procesos dos oficinas fijas dos siad en esos corregimientos que nos permitan garantizar a la comunidad campesina que muchos de los trámites y procesos que pueden hacer en tuluá se los podemos hacer desde allá pues licenciado francisco girono campo usted ha hecho un trabajo bien importante en cuando fue secretario de cultura secretario de en ese aspecto del municipio de tuluá se dejaron varias casas de la cultura la intención es dejar también varias varios siad en el municipio de tuluá terminando el gobierno de gustavo él es el 31 de diciembre de este año yo soy un convencido que la descentralización es exitosa cuando usted tiene el gobierno cerca a sus comunas a sus corregimientos usted tiene la facilidad primero de expresarse de hablar y en esos lugares de encontrarse y crear y estoy convencido que si las 11 casas de cultura dejamos implementadas aún existen y están fortalecidas y siguen siendo un ejemplo para para la cultura en colombia creo que el proyecto de los idas es un programa exitoso que no lo hay en otro municipio de colombia que el ministerio del interior y justicia ha generado una ratificación de que es un proyecto exitoso para colombia y que se ha replicado en otro municipio de nuestro país creo en la descentralización y a eso le estamos apostando bueno pues antes de irnos le recordamos pasito que usted está en la campana que está invitado de hacer sonar el aparatico con mucha fuerza el campanazo de la noche para quienes este campanazo es para la gente que da limosna y que da dadivas porque no saben el daño que le están haciendo a la sociedad le hablo desde los niños hasta los adultos mayores bueno pues muchas gracias al licenciado francisco girón ocampo el secretario de bienestar social el municipio de tula por último lo estaban a usted como varios perros querían que usted fuera candidato a la alcaldía del municipio de tula no si agradezco a la gente que me preguntaba sobre el tema y eso pues da alegría porque dice uno bueno medianamente algunas personas reconocen que se hace una labor en lo social le agradezco mucho a esa comunidad que tuvo en cuenta mi nombre y bueno sigo acá en lo público soy un empleado de planta de cargos de la alcaldía y por eso dicen y por qué pacho nunca se va porque si no estoy arriba estoy abajo muy bien pues muchas gracias el licenciado francisco girón ocampo por haber estado esta noche en la campana muchas gracias a usted excelente programa nuevamente una pausa para comerciales y llegaremos para hablar de una problemática que tiene hoy muy pero muy preocupados a los habitantes de refrio la campana estuvo haciendo un recorrido por este hermoso municipio y nos encontramos con unas calles en muy malas condiciones pausa y volvemos moisés agudelo ayala abogado y especialista en derecho administrativo laboral y civil notarial y registral contactos a través de la línea celular tres diez cinco cero cinco doce setenta y nueve evidentemente la campana estuvo en el municipio de río frío muy lamentable las condiciones que está este municipio en sus calles uno creería que el municipio de río frío por ser un municipio pequeño va a encontrarse uno con todas las calles pavimentadas pero catastrófico lo que hemos hallado y hemos hablado precisamente por habitantes de esta localidad lo que no entendemos y esperamos que pía francisco álvarez pulgarín el alcalde de ese municipio le dé explicaciones a la comunidad que es lo que se ha hecho señor alcalde por favor y dónde es que está la plata hacia dónde se están destinando los recursos del municipio de río frío porque déjeme decirle con todo respeto señor alcalde su municipio está muy muy feo en materia de vías nos encontramos con un barrio que lleva muchos años más de 20 años esperando a que les pavimenten sus calles hay ciudadanos que tienen en situación de discapacidad y tienen a diario que transitar por estas vías en malas condiciones lo peor de todo es que dicen que al señor alcalde nunca se le ha visto la cara en esta comunidad vamos a ver el siguiente reportaje son varias las problemáticas que viven los habitantes del barrio el lago del municipio de río frío entre esos está la falta de iluminación en la cancha del sector aquí en río frío lo que pasa con esta calle es que hace mucho tiempo están poniendo la luz de la cancha los alcaldes no han sido capaces no han sido capaces con la pared vienen y la colocan pero mientras están hablando eso van y me van a tal vez me acorda que este barrio existe cuántos años aproximadamente llevan a la espera fue ahí 16 años 16 años le han enviado derechos de petición al alcalde solicitudes frente a este tema han conversado con ellos mismos aquí otra de las afectaciones que preocupa a la comunidad y que además genera problemas de salud son las vías sin pavimentar muchos años que no está pavimentado el barrio el lago no nos colaboran con nada tenemos unos descapacitados que no tienen la capacidad para salir por el sector de una carretera que está sin pavimentar hay que pelear mucho para para que no den una salida aquí ningún alcalde nos colabora para este barrio acá para los habitantes del barrio el agua esperan una pronta solución a las problemáticas que los aquejan desde hace varios años gracias a nuestra productora valeria de landia quien hizo la producción de esta información de esta noticia que estuvimos realizando en el municipio de río frío da mucha lástima porque dentro de ese balance que hemos conocido es uno de los municipios que más mueve el turismo a nivel del centro del valle los fines de semana y es que quien no ha viajado un fin de semana normalmente los días domingos son muy tradicionales del paseo de olla los ciudadanos van visitan este municipio y tienen que hacerlo en unas condiciones muy poco o muy lamentables mejor transitar unas vías en donde se exponen diariamente a los accidentes de tránsito se les vulnera la vida de todas las maneras a estos ciudadanos allí en el municipio de río frío y a quienes también lo visitan así que señor alcalde esperamos su pronta respuesta pero además lo lamentable acá usted mencionaba que se lleva más de 20 años en ese sector sin pavimentarlo lo lamentable es que en cada campaña llegan y le hacen las mismas promesas a la gente pero lo que uno no alcanza a entender por parte de la comunidad cómo suceden este tipo de situaciones y la comunidad no pega el grito de no ser porque está allí la campana porque incluso perdieron todo el interés en la clase política del municipio de río frío muy lamentable que esto esté quedando mejor dicho que vamos frío con esta información allí en este municipio que empezar es un municipio hermosísimo que tiene mucho en materia de turismo para ofrecerle a todos los ciudadanos y esperaremos una pronta respuesta por parte del alcalde le quedan pocos meses ya para terminar su administración municipal no creo que pueda ser mucho pero bueno esperaremos que este trabajo llegue y lo pueda resolver el futuro alcalde y de río frío pasamos a una noticia del vallo del coca que nos involucra a todos los ciudadanos a usted en algún momento lo censaron william no 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 me censaron por eso se está diciendo que en colombia somos dice 48 millones 252 mil 494 colombianos pues conmigo sería un poquito más no porque como a mí a mucha gente no la censaron y se puede decir que prácticamente el 70 por ciento de la población hoy está la expectativa porque el DAN entrega unas cifras que se supone son correspondientes a los habitantes del departamento del valle del cauca pero hoy la gobernadora por segunda vez le ha solicitado al DANE que rectifique estas cifras que inclusive hagan este censo casa por casa con el acompañamiento de funcionarios de la gobernación que ella amablemente pondrá a disposición del DANE para que se realice este censo es que hay más o menos perdidos más de 200 mil habitantes a nivel departamento imagínense que en el 2005 apareciamos cuatro millones cincuenta y dos mil quinientos treinta y cinco habitantes y ahora en el último censo dice que tres millones setecientos ochenta y nueve mil ochocientos setenta y cuatro esto es lo que lo que aparece reiteramos por parte del DANE el director del DANE dijo que aún así no se van a perder los espacios políticos que tiene el gobierno bueno el departamento del valle del cauca en el congreso de la república bueno eso es lo que ha dicho la gobernadora y es lo que ha dicho el director del DANE vamos a conocer que dijeron los tulueños si los han censado o no frente a esta noticia que se genera en el valle del cauca y usted fue censado y sabe por qué motivo no pasa en este caso pues yo vivo en apartamento donde un primo yo nunca mantengo ahí y salgo en la mañana vuelvo la taxa y sabe si de pronto a sus vecinos lo censaron pues al primo mío tampoco lo censaron no sé realmente no sé qué pasa qué piensa el censo que eso es chingo a todo el mundo no lo censan doña niño usted fue censada si fuimos censados ya cómo fue ese proceso de censo bien qué les hicieron quiénes fueron cómo se lo hicieron por internet todos los censados y qué pregunta les hacían en esa encuesta sobre la casa todo como lo básico de la casa cierto local no me acuerdo que más no me acuerdo don luis carlos usted fue censado sí fui censado qué opina de este proceso del censo no pues no sé de pronto hubieron siempre mucha falencia muchos inconvenientes en cuanto a la ubicación de las personas en las casas y tenía que estar volviendo y todo eso porque falta de información falta de información a la gente que vean que va a pasar por hacerse todo las otras vainas para que la gente esté en la casa pero ustedes van cualquier día y cualquier día pues la gente está en que no busque a hacer y todo eso don Gerardo usted fue censado sí hace no sé ni cuánto tiempo era que no se hizo señores dane como quien dice a rectificar estas cifras porque hoy los tulueños y muchos vallecaucanos dicen no nos han censado pues es la situación que se está presentando con el DANE hemos criticado hemos cuestionado a jueces fiscales a la policía pero hay que darle también un reconocimiento a la labor tan importante que se ha realizado en el curso de las últimas horas una estructura criminal de la que se espera que sea desmantelada toda pues ha sido capturada ha sido capturado cuatro integrantes de esa estructura responsables de decapitar varias personas en el municipio de Tuluá responsables de dos casos puntuales que han surgido hace aproximadamente 20 días en el municipio de Tuluá recordemos que estos hechos fueron noticia a nivel nacional por la connotación parte del cuerpo fueron hallados en el barrio rojas y otras partes en el sector de la playita inmediatamente las autoridades se dieron a la tarea de investigar y lograron la captura de cuatro integrantes de la banda delincuencial la inmaculada quienes al parecer tienen una disputa territorial al servicio del narcotráfico aquí está el reporte. las autoridades investigativas de la fiscalía general de la nación y la policía nacional capturaron a cuatro personas quienes serían los responsables de decapitar a dos hombres en el pasado mes de junio en Tuluá son cuatro las personas capturadas cuatro delincuentes con una reconocida trayectoria delictiva que presentan antecedentes importantes estas personas participaron de manera directa en el desmembramiento de dos cuerpos fueron capturados por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas además presentan también antecedentes por concierto para delinquir, extorsión, tráfico de estupefacientes y una persona o uno de los capturados tenía dos sentencias condenatorias y dos entradas a centro carcelario dentro de las actividades judiciales realizadas se logró determinar que la génesis del hecho se derivó de un conflicto entre los integrantes del grupo la inmaculada estas personas a través de unos engaños para distribuir algún tipo de alucinógeno en un barrio determinado es decir en el barrio rojas hicieron que fueran estas dos personas allá a entregar una sustancia estupefaciente y con esos engaños los llevaron a este lugar en donde posteriormente fueron ultimados y decapitados los capturados deberán responder por el delito de homicidio un juez de la república les dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario los capturados corresponden a los alias de May, Pocholo, El Visco y El Diablo juntos habrían participado en la comisión de este hecho tan macabro doble asesinato y de paso terminaron decapitando los cuerpos de estos dos jóvenes aquí en Tula hay un celular que ustedes se tienen que aprender que es el 319-410-5974 319-410-5974 allí pueden dar a conocer las inquietudes no importa el lugar del mundo donde se encuentre la campana es para todo el mundo allí está apareciendo en pantalla, ustedes lo pueden tener presente nos escriben, se comunican con nosotros, nos envían imágenes, videos, notas de voz relacionadas con cualquier denuncia que ustedes quieran hacer, no solo en Tuluá sino en los diferentes municipios del centro y norte del Valle del Cauca hasta donde llega nuestra señal nos vamos nos vamos nos vamos con la satisfacción de haber estado con todos ustedes y recordemos que la campana el que no está aquí es porque no suena nos vamos nos vamos Gracias por ver el video.